¡Vamos, vamos! Este encuentro entre… Giovanni y Dani Pérez. Edgar Álvaro que controla. Muy bien. El cambio de perfil para Ian. ¡Ian le puede pegar! Historia de las competiciones Kings. Uno y dos. Quiere buscar ese pase. ¡Precioso! ¡Gol! ¡No! ¡Le va a caer! ¡Gándose con la base del poste! La jugada es espectacular. A ti y a mí nos dicen… ¿Por qué decís tanto saca? Sí… ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apno! De unión. Por esta toma te diría que sí. Edgar Las Planas lo prueba desde casa. La despeja va a aparecer ahí. Entre líneas el roble. ¡Remate de Ian! La gente que está entrando al chat. Los dos equipos han comprado penales. Menos mal que al final ha conseguido corregir el golpe… ¡Ojo! Porque el gol… ¡Uy, casi! ¡No! ¡Sí, gol! ¡Sí o no! ¡La primera de los tallan! Para antes marcar… Alejandro, el balón de Manu Martín, que la llega a tocar… Diría que ha entrado. ¡Y allá va el mago! ¡Oh! ¡Dani! ¡Dani Pérez tuvo que botar! ¡Gol, es gol! ¿Qué vez que vemos esto? Eh… Si no… Sí, sí, es gol, es gol. ¡Allá va Boada! ¡Gol! La derecha, este Sperdú… ¡Ay, qué recorte! ¡Arriba! ¡Dano, dame alto! Van a tirar… La china. Jugadora del centro, la dejará así para Sorroche… ¡Gol! Que solo… …entrado un gol antes. De milagro, eh. De milagro. No la para Dani Pérez. ¡Liñárez, ahora sí! ¡Oh! Sí, se le escapó aquí la parada a Manuel Martínez. Aquí vamos a ver la acción… Lo de Mantovani defendiendo… ¡Ojo, Pelá! ¡Qué parada! Peláza amagando. ¡Se la quiere llevar por fuera! ¡Otra parada! Es bastante bueno el control dentro del área de Planas. Planas… Un recurso brutal pillándole ahí la espalda a Augusto. Pase de Temo ahí. Era precioso, eh. Muy buen pase. Pues venga, vamos, va. Va. A Romanán… ¡Ojo al pase, Aitor Vives! Por eso decía que ahí puede haber algo más. Ahí está. Amarilla para Pablo. Allá va Verdúuuuuu. ¡Uy, pues! ¡Ojo, que el partido ahora se le va a quedar a Cubedo! Cubedo recorta, la levanta, la saca en los… Se sanciona a Pablo Fernández. Hoy como la saca. La saca con la cabeza. Es que es Oshota… Al bañojo Lillares. ¡Lillares! ¡Qué parada! Del conjunto de los Saiyans, que no va a ser mala. Para Aitor Vives, el remate… ¡Dani Pérez! ¿Y va a ser la carnís? Madre de Dios. Vaya, remate de Aitor Vives, la madre… Este es el hombre que lo desca hacia la zurda. Ahora hacia la derecha. ¡Ojo, que se le ha tirado largo! ¡No hay gol de oro! Por debajo de las piernas lo volvió a hacer Dani Lillares, y luego hacia adentro. Sigue Pelaz, amaga 1, 2, 3… ¡Bete! ¡Gol! ¡Splash! ¡Carla Sark, Percita, lo ha vuelto a hacer! ¡El remate de Pelaz! Que me dice fuera Augusto. Le persigue el Sergio Sánchez del centro, es bueno. ¡El remate de Pablo Sánchez! ¡Ay, Tordínez de cabeza! ¡Dios! Lo va a intentar él… ¡Mano Martín la saca! ¡Mano Martín la saca a los troncos en el gol doble! ¡Vamos! Los dos mirando al frente… ¿Evo? ¿Todavía? Los dos me da como una bici devimal adecsi. Los dos me emplean y usan en un ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor de baile! Pero bueno, este partido se juega un cupo más en el Final Four. Y la primera pelota es para el equipo de Juan Guarnizo. Tiene el ojo. El muslo izquierdo de Uri Pons te puede... Espérate, a ver, que esté bien también, Jorquera, que si no vaya... Sí, un poco aturdido ahí se le ve. No se mueve el marquedor, la pelota en pie de Spinoza. Intenta escapar, se lo hace. Va Spinoza, traslada la pelota arriba a Pons, 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 Pons. Pons a Rincón, arremató abajo a Dani Pons. Conta Nadir y además controla con él. Y se nota que Uri Pons es un buen jugador que ha ido a buscar en el teléfono. Sigue Hugo a Fraile, le encierra a Nadir, lucha cuerpo a cuerpo. Falta, tiro libre para Porcinos. Muy físicos de un juego... Ahora ha visto. Al posible zurdazo de Sichero. ¡Oh, no da rebate seguro Dani Pons! En los guerreros que no Hernández es un jugador... Espera, espera, dale. Que va por la izquierda, cierran dos, se va línea de fondo. Adelanta líneas, toca y juega la individual. Se le escapó Spinoza, buen movimiento por Marte de Bernat. Llega Raúl Lavrov. No, no, tiene muchos golpes escondidos, Bernat. El octavá de lado a lado en el equipo de Porcinos. Sichero. ¡Oh, no de zurda! Este si no fuese tan centrado. Mano a mano, se le escapa ya Bernat. Lápide a Uri, está habilitado. Salta por la marca, Ruggi Ebonés en línea de fondo. ¡Oh, no! Rebate de blanco y Ayer queriendo, metió la pierna el 9, Dani Guilherme. Llegué a cantarlo. Vemos a Porcinos en esta forma de U. Jugando a izquierda y derecha. La intención, perdona, que la va a bajar Bernat. Vaya pase de quarterback. Le mandó ahí arriba. Extraordinario. ¡Oh! Extraordinario. El quarterback, el quarterback, el quarterback, el quarterback, el quarterback, el quarterback. El quarterback se llama Dani Pérez. No, no, mira, me cuelgo una medalla. Mariscal de campo en español. Me cuelgo una medalla con Bernat porque ya os digo, es decir, el control que sea cómodo defendiendo así. López la pone por detrás. ¡Pum, pum, pum, pum! Quiera la di... Alarguero. Y ahí tenemos el primer tiro al palo. Eso fuera juego, ¿no? En teoría el 30. La semana pasaba con el 3. Ahora otra vez con el 30. Que nos cuente qué pasa. ¿Por qué cambia tanto de dorsal? Hablando precisamente de Nadir. Disparo. Segovia que no... Está presionando muy arriba. Pero Aniquiladores siempre tiene un jugador más en la salida. Ojo al disparo. Fran. Disparo. Fue. Ligue defensivo. Aniquiladores. Remate. ¡Fuera! ¡Fuera! Y viene el arma secleta. Ultra defensivo. Y realmente de los que sabe de... ¡Disparo! ¡Fraide! ¡Espectáculo! ¡Esto es la Kings League! Inteligentes con las cartas. Él es capaz de... Mayoridad. Llega Spinoza. La abre Blanco. ¡Dios mío! Me parece sutilmente Gilles. Pero no recula. Juega atrás. Fraile. El remate. Uri Pons. Aguantante Nadir Luá. Por eso es que sacan a Nadir Luá. Ya saben lo que significa un tiro de Sicero. Y se vuelve a... Sicero. Se vuelve a poner. ¡Vaya pase para Uri! ¡Estabilitado! ¡Pon! 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 Marcador con el externo de Uri Pons al segundo palo. ¡Qué barbaridad! Prácticamente sin ángulo la pone donde quiere el 17. Y... ¿Qué minutos? Es que no es que haya sido el gol de Hugo Fraile. Ha metido un rodillazo por detrás a Uri Pons, sin balón y sin nada, tú. ¿Qué pides, Roja? Claro. Más limpio de la liga, eh. Aniquiladores solamente ha tenido una amarilla en toda la liga. La vio Yadir al principio del campeonato. Nada, no hay nada. No hay nada. Claro, el tema es si es... Marcó un gol y no recibió ninguno. Se le ha dado muy bien. Porterón Hugo. Echa, Mago, recortó. Saltó Fraile, no comió. Ahí con el intento de disparo. ¡Fran! Segovia dio el rebote y un gol para Fraile. Fraile, 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 Fraile. ¡Tapó! ¡Tapó de Aguirre! Si te salen a buscar y encuentras espacio a la espalda, puedes conseguirlo. Bueno, eh... Juega Fran. Abre a la izquierda. ¡Y se govia! ¡Se govia! Segura en esta jugada. Esos tiros... Doblega la marca. Se escapa Gis. Gis. La elástica. Gis. ¡Qué bueno! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Suman 17 los dorsales. Pon el empate. ¡A-V-I-K-I-L-A-D-O-R-E-S! Ahí hemos visto un pequeño desajuste en el entendimiento entre David López y Kroos. ¡Si hiciera otra vez! ¡Fuera! ¿De penalti o de shootout? O es una gran carta. O es algo doble. Otra vez se escapa a Gis. Se le escapa a todo el mundo. La bola para Ruggiero. Por aquí no vas a andar. Por aquí no vas a pasar. Corre Bumbo. Fraile se queda. Tros el rebote. La pelota. Fraile. Vámonos para el otro lado. De cartitos. Se duele de la cabeza. Si es un hilo de Neymar. ¡Fichero! ¡Oh! Pinto a punto de ir a la escuadra. Con más tiros al palo de la liga. Seis cada uno. Si es un hilo de Spinoza. Fran que le empuja. Dime. Si es un hilo de perfil de tiro. ¡Oh! ¡Va Bernal! ¡Va Bernal! ¡Va Bernal! ¡Va Bernal! ¡Fuera! Otero. Es mejor no tener tanto tiempo de pensar. Cuando tienes medio campo para pensar. El riesgo que asume Si es un hilo de salida. A ver si le sale. Le parece que no va a Spinoza. Busca arriba. Mismo que Gijantes y que Kunispor. Los equipos que han usado más jugadores en la Kings League. Fran hace de la suya. ¡Fuera! Esa siempre. Y aún así le sale. Si ves todos los partidos, mínimo uno por partido te hace. Sí, pero ahí ve. Porque ya. Kylian perdona. El disparo. La saca Dani Pérez. Tener una buena ocasión. Largo el pase. Nadir. Segovia. Sigue Uri. Se escapa Uri. Tapada Dani Pérez. Rebote para Adir. Nadir la tiene. La vuelta con falta. Falta Raúl Lau. En posición defensiva. Y es para ver qué pasa. Va Fran. Fran con el disparo. Segovia tiene el rebote. Nadir. ¡Fuera! ¡Tubo, aniquiladores! Gilles. Gilles. Cha tiempo. Conduce con la derecha. Se va un poco hacia la derecha. ¡Gol! Va Gabriel Sicero. Mano a mano. Ante Dani Pérez. Sicero. ¡Fuera! Ha tirado dos. Se han marcado los dos. Con la derecha. Se va hacia la izquierda. Vuelve al centro. ¡Golazo! Espinoza ha tirado cuatro. Espinoza. Espinoza, 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 Espinoza. ¡Dani, Dani, 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 Dani! Tapó Dani Pérez. Eh... Había la buena definición de Dani Pérez. Ojo a José Segovia, que se está encarando. Fijaos cómo la para con la cara. En los dos penaltis, su top que ha tirado, en los dos ha intentado. Tiene que ver que va ganando. Pierde. Allá va. Arranca con la izquierda. Se va hacia la derecha. Tiene a José Segovia delante. ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Verdad! ¡Pero que acaban de hacer! Y ojo, porque este puede ser decisivo. Es el... Va Hugo Fraile. La madre. ¡Fraile! ¡Tapó! ¡Ese equipo de la Final Four! ¡Oh! ¡Ese final! ¡Diesped eso! ¡Pero aniquilador! Hoy, por fin, aquí viene Agui. La pelota para Feliu. ¡Se anima! ¡Disparo! Tiene que darse a cargo de Feliu. Penetrar el área, ese disparo. Tiene Barral ante Paul Lechuga. ¡Barrral! ¡Gol! ¡Lechuga! El balón. No suele fallar. Y el delantero precisamente que come. ¡Uy! Llega. Clara y buena. El problema es que aquí ya es el castigo. De la tarjeta amarilla. 40 segundos para el lado de la Liga. A ver. ¡Granero! ¡Oh! ¡Inagón! ¡Te hace grande! ¡Pelea a Ugon! ¡Le cae a Granero! ¡Disparo! ¡Maca Maga! ¡Descarga con Granero! ¡Al palo! ¡Rebote para Barrales! ¡La tiene! ¡No le salta! ¡Disparo! ¡Al palo! Ricardo en la semiluna. Sigue Ricardo. Se anima al punterazo. ¡Al fin! ¡Ah! ¡Tapó! ¡Tapó por Lechuga! Tiene con pierna zurda. Pase atrás para Ugon. Al filo de la navaja. ¡Disparo! Ricardo rebote. Va Feliu. ¡Atención! ¡Aquí lo puede empatar a última! Juanma y Ugon dos para uno. ¡Juanma! ¡Gooooooon! ¡Gooooooon! No hay que entender la protesta, porque un contraataque en el dado del álbum para la gente que no se esté viendo. ¡Uy! ¡Regalito para Feri! ¡Uno! ¡Gooooooon! ¡Erroooooooon! ¡Estuvo atento! ¡Atención de Big Pocket al segundo! Error muy grave de Leo. El sábado. Aquí va a rar la cucharea. ¡Yabimola! ¡Uy! ¡Al palo rebote! ¡Gooooooon! ¡Fue Lechuga! ¡Para! El centrocampista solamente la empuja. Aquí viene Cristian Ubon. ¡Sigue a Cristian Ubon! ¡Ubon! ¡El jugador entre! Parecía que era un pase, pero no lo hacía. Última inmate. Granero, Granero por la izquierda. ¡Bomazo! ¡Uuuuuh! ¡Graya, Marc! ¡Es un aloce! El 7 de 1K. Muy bien, Sergio. Atención al contragolpe. La tiene a Guidambele. ¡Hecho a All Ball! ¡Uy, me... ¡Gio! ¡Gio no debe entrar! ¡Gio! ¡Gio para Gio! Y tres minutos le añadió. ¡Claro que sí! Vaya pisotón aquí. De esa opción de cinco minutos. La cucharada muy bien, Borja. Para Luis Alcina. ¡Vaya pase! ¡Uuuu! ¡Le pez! Esa pierna. Mira qué volea más bonita, pero se le fue fuera. ¡Oh! Aquí va Granero. Ante Paul Lechuga. Granero, Granero, Granero. Ante Paul. ¡Va! ¡Va a los Paul Lechuga! Y ahora ya va a ir Feliu. Feliu ante Ricardo. Feliu, Feliu, Feliu. ¡Tapó! ¡Enorme, Ricard! ¡Bisísimo! El ex portero del Manchester United. Mira que Manuels para empatarlo. Va, Coquita. ¡Magoool! ¡Gol! Y Mario. Va Ferinu. ¡Gio! ¡Gol! Aquí va el Sina. ¡Gol! ¡San! ¡Ubón! ¡Gol! ¡Gol! Guerrero. ¡Va, va, va, va! ¡Gol! ¡Va! ¡Va Barral! ¡Barral! ¡Tapóol! Ante Ricardo. ¡Va Bañúl! ¡Tapó, Ricardo Lechuga! Ese equipo de cuarto de final. Estará en cuarto de final. Mario, el North Shotouts Ultimate Nóstoles, que puede estar orgulloso, sobre todo. Se va eliminado con la cabeza… … al equipo de aniquiladores y Albert… Granero. Granero que le pega… ¡Gol! ¡Gol! ¡Sancción para Iker, casi! Hay que decirlo, eh. Un jugador… Tremendo segundo split que lleva. Supongo que también espera… ¡Guerrero que le pega! ¡Golazo! ¡Lazo de Guerrero! Granero desde el otro… Nadir asume la responsabilidad… ¡Metir a Aniquiladores en el partido! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Balón ahora para Amador. Recorte el remate. ¡El palo! ¡Ay, no, Amador! La pelota sigue viva, el remate de Bolea. ¡Wow! Una pisadita made in Fran Hernández, puede ser. Izquierda, Barral… Otra pisada, el remate… ¡Golazo, ganario de David Barral! Aniquiladores uno. Es increíble. Es increíble. Habrá pesado bastante. Sergio Mulero en el centro… Nadir avanzando, pase filtrado… Pau Mañez… La devolución, Alcina va a tener el mano a mano… Al suelo dice Alcina… El árbitro que no hay nada… Dice el árbitro que no hay nada… ¡Puede tener Aniquiladores! David Barral nuevamente para Granero. ¡Le pega! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Chile! El cuarto de 1K. Dedos a Xavi Morales… De locos. Una cosa de locos, de momento. Xavi Molas le pega… ¡Fuera! Derecha con Nadir. Nadir… Se quiere meter entre cuatro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Y a la jaula! ¡Golazo de Nadir Ruach, asume! ¡Golazo de Nadir, segundo de Aniquiladores! Te digo… Las… Las expectativas. ¡Bernat! Aquí, aquí… ¡Está mal! ¡Atrás! ¡Una puta! ¡Sigue el partido, hostia! ¡Soldado, Aniquiladores! Se escora a Nadir, el remato de Nadir… ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡No! ¡Qué partido de momento, qué partido. ¡Golazo con 1K! David Barral, a la derecha, Borja… ¡Larguero! ¡Bernat, el largo Guillermo! ¡Bernat, el largo Guillermo! ¡Gol! ¡El gol de Bocura! ¡El coraje tiene este equipo! ¡Qué aura de equipo ganador! ¡Beta Feta remonta Aniquiladores en la última! ¡Va a ser la última! ¡Terrejón, el remate! ¡Fuera! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Después de una remontada, qué va a pasar! ¡Está concentrado! ¡Seferinu, que la deja muerta! ¡El balón va a la izquierda! ¡La izquierda, pierna mala! ¡Guardar tanto de Rouget Carbó! ¡Se pone por delante los años! ¡Rápido en la historia de la Kindly para este equipo! ¡Un segundo porque llega Joan Inés! ¡Golazo! ¡Titular! ¡Gol igual a Joan Inés, 1 a 1! ¡Pero el balón es para el Kun! ¡Ojo al reverso! También esa punta de arranque. ¡Este está bastante solo! ¡Lo va a intentar! ¡Buscando el centro! ¡Casi que llega el Kun! ¡Ojo que llega a Turrembo! Es decir, algo y todo cambia. Porque a final... ¡Rouget Carbó buscando el pase para Tébal! Y vamos a ver, porque casi que ya llegamos. David López a la izquierda para Rouget Carbó. ¡Ojo porque tiene espacio! ¡Recorta Rouget Carbó! ¡Se va más hacia adentro! ¡Rouget! ¡Uno! No pasa nada mal. Sí, pero Marc Pelaz y Alberto Bono... Los del Kun, ahí lo va a intentar otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Pero el gol! ¡Va a ir a vivir para esto! Fijaos en esta, lo vais a ver perfecto. ¡El remate va al primero! Estamos viendo un partidazo. Asuna ha pensado dos veces, eh, y algo. Un golazo desde... Sí que consigue tocarla. Alexios Asuna va a buscar el disparo. ¡David López! ¡Y ya está! ¡Vamos! Bueno, es que el remate... ¡El balón de Guerrero hacia atrás, Turrembo! ¡Bum! ¡Una jugada ha podido ser! ¿A ver la jugada? Esté bien, Roger Carbó. ¡Uy! Recupera la posición. ¡Ojo, Agüero! Sigue Agüero. Agüero hacia afuera. Lleva el Kun. ¡Se quiere el disparo! ¡Uy, oh! ¡El larguero! ¡Mira, mira la repetición! ¡Larguero! ¡Bua, juega! ¡Oh, la activa Kun! ¡La activa Kun, creo, también! ¡Penalte normal! ¡Uy, oh! ¡Penalte, penalti, penalti, penalti! ¡Oh, vaya farol! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vaya hiperinflación! ¡Eva Roger Carbó! ¡Con la izquierda! ¡Gol! 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 ¡Dedón! ¡Gol! 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 ¡Gol!